hola amigos muy buenos a todos bienvenidos a su canal de bomberquil en un capítulo más de grande foto 5 en el cual le vamos a poner como tema masacre como en orlando va a ser un masacre para aumentar el nivel de búsqueda a 4 estrellas porque 5 creo que debes entrar a la base militar y matar a muchos policías y muchos militares para que aumente a 5 entonces por el momento vamos a intentarle con 4 estrellas y después vamos a intentar perder esas 4 estrellas pero primero les voy a enseñar este auto que está en verdad genial es increíble el blindaje que tiene está super genial y bueno lo modifique como podrán ver ahí los rines deportivos que coloqué que es en forma de estrella de 5 picos y bueno este es uno de los autos favoritos de vegeta 777777 porque vean como tiene blindaje en las ventanas tiene muy poco cristal y lo demás es acero es un buen blindaje entonces es difícil que disparen y te asesinen dentro del auto yo creo que por eso es uno de los favoritos de vegeta 77777777 y bueno yo lo modifique a mi gusto me gustó muchísimo así porque como podrán ver es un color rojo oscuro metálico y en la tarde bueno en este momento se ve en color rojo pero en la noche se ve negro entonces es por eso que elegí este color porque es como si tuviera dos colores en la parte de arriba elegí un color cromo o sea cromado para darle un efecto de acero pulido o como si fuera en verdad acero que bueno la verdad se ve increíble me gustó muchísimo y es como es como un color secundario entonces también si se pintó el mismo color en el alerón y también este en los faldones también se ve un poco el cromo entonces también les voy a mostrar el auto en la parte de adentro pero ven esos rines que me gustan muchísimo también pero en primera persona para qué ustedes puedan ver el blindaje y como les había dicho es difícil que te maten dentro del auto porque vean los cristales son muy pequeños y bueno vamos a aumentar el nivel de búsqueda atropellando gente que la verdad es divertido muy pero muy divertido y atropellando gente que bueno este auto debería ser como apocalíptico sobre el apocalipsis o sea cuando haya una invasión zombie o alien con este auto va a ser genial atropellar a todos los zombies y bueno ya llegó la policía atropellar a lo que había atropellado no lo deje que se parara y bueno vamos a seguir atropellando llevamos tres estrellas vamos bien está súper divertido y quiero decirles que este juego si llega a afectar en tu vida real ya que como es un juego muy realista la primera vez que lo jugué quiero confesar esto al otro día pues bueno en el auto te dan ganas de hacer lo mismo como atropellar a la gente o también tener una una pistola y disparar en contra de la gente yo creo que este si te llega a afectar en tu vida real pero bueno hasta el momento del día de hoy no he asesinado a nadie en la vida real y bueno ya como llegamos a los cuatro estrellas vamos a aplicar un escape porque ya llegaron las las patrullas los helicópteros en un momento más también va a llegar la FBI y la ambulancia por los cadáveres ahí bueno ahí vemos a la policía estatal y es ya llegaron los de la FBI que son los federales y tenemos a los helicópteros disparándonos y vamos vamos a ver si logramos perder las cuatro estrellas lo cual ya había hecho anteriormente esto entonces por eso que lo quise grabar en ese momento ya vamos a ver qué tal nos va si ustedes ya han utilizado este auto en sus vídeos o en sus juegos me pueden dejar en los comentarios cuánto tiempo dura cuánto tiempo puede durar este vehículo blindado una hora dos horas tres horas cinco horas porque hace unos momentos estuve practicando un momento estuve también subiendo el nivel de búsqueda buscando la forma de que subiera más rápido entonces encontré la manera más rápida era en la playa atropellando gente porque hay más personas y este estuve jugando unos 20 minutos y en verdad chocaba muchísimo y me disparaban muchísimo o sea llegaban como cinco patrullas y me disparaban y llegaban dos helicópteros y me disparaban y me aguantó muchísimo tiempo el auto entonces en este momento como podrán ver me siguen disparando así los helicópteros y los que están este las patrullas que están este en las calles también me dispara los de la FB también me dispara entonces es increíble lo que aguanta este vehículo no sé si por disparo explote obviamente que con una granada yo creo que sí y bueno ya vemos un bloqueo en la parte frontal pero lo esquivamos gracias a que me chocaron por atrás y aquí ha llegado los de la FB vean los impactos de bala son bastantes impactos de bala y les digo que dura muchísimo este auto primero que nada tiene una buena velocidad la estabilidad y por último un buen blindaje así que es por eso que lo recomiendo muchísimo la verdad es muy es un buen auto y bueno aquí seguimos intentando perder a la policía tengo un hangar en donde tengo un helicóptero pero tengo muchos helicópteros creo que son dos o tres son tres tres helicópteros entonces va a ser imposible que ahí mi cladson se escucha es de policía mi cladson de policía yo le coloqué ese cladson de policía porque no sé yo creí que me iba a funcionar como para que se quitaran los autos pero creo que no es muy bueno que digamos y como les decía tengo un helicóptero en mi hangar pero este como hay muchísimos helicópteros obviamente si me bajo del auto me van a matar rápidamente porque son tres helicópteros y si intento despegar pues mucho menos me van a disparar al helicóptero y no ni siquiera se va a levantar el aire no sé ni siquiera se va a levantar en el aire va a explotar en el piso es por eso que mejor no intento huir en helicóptero así que la única forma es esconderse de esta forma pero ya me vieron joder 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 entonces parece que me quieren hacer y aquí estas policías que acaban de salir son este son los que están en el banco como podrán ver tienen escopeta y me los coloca como de un color anaranjado porque bueno son la policía bancaria y bueno uy explotó escuché una explosión no sé qué pasó ahorita en ese momento me voy a regresar para que para ver ese qué fue lo que explotó escuché una explosión no sé si ustedes lo vieron ahí van a ver la grabación y no veo ningún auto no veo nada no sé qué explotó no sé si se aventó una granada no sé por lo visto me intentan asesinar no sé si porque soy negro ajá y bueno lo seguimos intentando trato de conocer lo mejor posible como muchos sabrán ustedes no soy muy bueno pero lo intento pero creo que choco menos así que creo que voy mejorando y aquí uy esquivo uno y esquivo al otro pero qué buen derrape me gustó mucho muy bien este ya duró un poco más el nivel de búsqueda y creo que o sea la la dificultad va aumentando cada vez que vas haciendo misiones porque al principio era era muy fácil conseguir ese ácido pero también era muy fácil quitártelas joder odio que se te atraviesen los autos entonces aquí estoy intentando entrar uy me equivoqué me quería meter al hangar donde tengo mi helicóptero me equivoqué me metí al muelle y bueno como podrán ver llegan muchísimos helicópteros porque saben que tengo un helicóptero en el hangar entonces intentan bloquearme o sea muy bien saben nada más llego al hangar ya sea del muelle o al hangar al hangar del muelle no al muelle o al hangar de los helicópteros este llegan muchísimos helicópteros entonces pues bueno saben muy bien que tengo uno entonces por eso creo que me quieren bloquear pero bueno ya escapándonos de aquí a gran velocidad y aquí otra vez se me atravesa otra otra jaja oye creo que voy a caer en el creí que iba a caer en el este en el trailer y bueno ya están desapareciendo las cuatro estrellas ahora sí lo logramos explotó otra otro auto joder por qué están atrás de mí no pueden explotar enfrente para que lo pueda grabar ya van dos autos explotados y bueno el nivel de búsqueda está a punto de desaparecer y encontré aquí las vías muy bien perfecto porque en las vías es fácil que pierdas a la policía te escondes de esta forma te vas metiendo entre los vagones y bueno aquí creo que ya los voy a perder así que perfecto vamos muy bien y bueno amigos este desaparecieron las cuatro estrellas así que ya puedo respirar nuevamente ya esté más tranquilo porque creí que jamás las iba a perder pero bueno lo logramos lo logramos en el capítulo de hoy masacre y les voy a enseñar mi auto para que vean cómo quedó después de la guerra pero voy a buscar un poco de sol voy a buscar este en donde esté pegando el sol para que puedan ver mucho mejor y después de la guerra el auto sigue funcionando correctamente o sea corre muy bien todavía tiene la estabilidad y es como si no hubiera pasado nada bueno aquí creo que hay un poco de sol entonces bueno les voy a enseñar el auto para que vean cómo quedó después de toda la guerra que hicimos de todo lo que atropellamos y la defensa trasera ya se me quiere caer entonces vean los impactos de bala que bueno fueron más de donde va el conductor y vean la sangre que bueno combina con mi auto jajaja y bueno de la parte derecha tiene muy pocos impactos en la parte de arriba tiene impactos también pero donde va el conductor o sea donde iba yo si fue un intento de asesinato jajaja vean cuantos impactos fueron a la puerta bueno estuvo increíble me gustó muchísimo jajaja y aguanta muchísimo esta auto la verdad este creí que ya en un momento iba a explotar porque escuché como una o dos explosiones y bueno entonces este voy a continuar a ver asesinando más gente a ver cuanto tipo dura más este auto y bueno amigos no olviden ahí suscribirse darle me gusta compartir dejarme un comentario si me quieren recomendar algún juego también si me quieren ver jugándolo en primera persona este Grand Theft Auto V me lo pueden dejar en los comentarios y bueno no olviden ahí suscribirse darle me gusta y nos vemos en el siguiente capítulo adiós